Y ahora si, cuando quieran, luz, cámara, acción Hola que tal, soy Willy, estamos acá filmando, terminando de filmar el video de Derecho Ritual Entre paréntesis, código de rito Muchos me preguntan ¿Qué es eso de rock nacional con rock? ¿Qué cosa rara? ¿Esto es para abogados nada más? No, esto no es para todo el mundo, es música, es rock hermano, es universal Nos parece interesante esta mixtura entre el rock y lo jurídico Nos atañe a todos, salimos, tomamos un bonde y estábamos haciendo un contrato de transporte Y siempre con proyectos, esperemos presentar el disco un par de veces Nos cortó la grabación Ahí va Bueno, luego de este corte Hola que tal, mi nombre es Santiago Suárez, soy el baterista de rock nacional jurídico Mi nombre es Sergio Mayorano, soy el bajista de rock nacional jurídico Yo soy Mauro López, el guitarrista Me llamo Fernando Viola, soy el tecladista de rock nacional jurídico Bueno, fue una jornada de videos Que, bueno, está muy bueno, una muy buena idea, súper interesante, súper divertida Acá en la terraza del Willy y hay un catering alucinante Hay escabio, ahora llegan las chicas, en un ratito llegan las estantes Nos divertimos mucho y creo que ustedes se van a divertir mucho Presten atención a las letras y a la música Los créditos causados en la conservación, en la administración, en la liquidación Y los bienes del concursado son pagados con antelación Anticipación a los créditos contra el deudor Puede costar un poco, que sí, que estamos haciendo un bardo acá en la froncilla Pero, está quedando bueno, ¿no? Próximamente, en todas las rayas Que preciación, insinuación Si no alcanzan los fondos para satisfacer estas acreencias La distribución, la repasación Que preciación, es tan bonito Mi hijo Más allá creedores, bánquenlos Más allá creedores, presídense Un gasto del concurso Un gasto del concurso no es amor Tu dividendo pierde, olvídate Mi hijo Esperamos, bueno, a fin de año Estar nominados, ¿no? Para un Grammy Garderi Oh, decoctor Ergo 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 Fraudator No No Eh, jamón y queso, corta muchillo A ver Quedó, mire lo que se está dando Un insulto a la falsificación Fue Un saludo De hecho Que Falé Que Te Gracias por ver el video